hola amigos mi nombre es cristian toledo soy de chile mi profesión actual es ingeniero civil meteorológico y para que se entienda mejor trabajo en minería que está relacionado a eso comencé a trabajar a tomar acción en este mundo de vivir del internet en febrero de este año antes que eso había leído muchas cosas pero todavía se ve algo lejano y con un sueño muy largo plazo cuando cambió todo cuando me convencí de que era necesario tener un mentor para progresar de verdad y avanzar más rápido es ahí cuando me di la tarea de buscar ese mentor y así fue que llegué a Eric Collin en donde en primera instancia me llamó la atención su acento francés entonces me dije ¿por qué un francés está enseñando estos temas en español? eso me llamó la atención bueno comencé a seguirlo y a comprar sus cursos y herramientas donde a la fecha he gastado alrededor de unos 4500 dólares creo pero lejos la mejor inversión ha sido mentoría 777 donde comprar la 26 semanas no sé por qué cuando lo escuché promocionando este producto y leyendo la carta oferta me di cuenta que iba a ser una bomba bueno y así fue lo que no se ha enseñado allí sin duda por ningún otro lado lo hubiera llegado a saber en tan poco tiempo creo que me hubiera tardado unos unos 10 años o más en lograr el nivel de conocimiento que Eric nos da en la mentoría y él se dedica a fondo a enseñar sus mejores trucos a sus alumnos de verdad que da demasiado y te agradezco Eric por lo que me has enseñado así que no lo pienses más si quieren de verdad trabajar con un súper afiliado entonces debes tener mentoría 777 no hay otra cosa pero ahora saludos